Hoy damos un paseo por las nubes y es que llegamos a uno de los rincones más altos de Tentudía. Hasta aquí se vino a Andrés, buscando un lugar para quedarse y así aprovechar el tiempo en él. Este sevillano empezó buscando por la Sierra Norte de Huelva y terminó enamorándose, como no, de la Baja Extremadura. Y es que todos los caminos que conducen hasta aquí están repletos de robles, encinas, alcornoques, olivos y hasta quejigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Andrés! ¡Buenos días! ¿Qué tal, caballero? Estamos esperando. Oye, bueno, bueno, hace fresquito hoy, ¿eh? Esto es lo mejor que hay, hombre. Sí, ¿verdad? ¿Aquí es muy habitual esto? Sí, en esta fecha sí. En esta fecha es lo suyo, vamos. Lo suyo, además. Oye, Camino Beturia. Sí, es el nombre que le pusimos. ¿Podemos entrar y me cuentas el por qué? Sí, sí, claro, claro. Venga, vamos allá. ¿Qué pasa? Camino Beturia es el nombre de la Casa Rural. Es también nuestra casa y, bueno, es un proyecto que surgió hace unos 14, 15 años. Yo soy de Sevilla, bueno, somos de Sevilla, yo y mujer somos de Sevilla, pero a nosotros siempre nos atira mucho el campo en general y la parte de la Sierra de Huelva, sobre todo, porque mi padre era de Aracena y, bueno, por circunstancias yo tenía una empresa que me iba bien y empecé a pensar en el proyecto este de hacer, de poder algún día vivir en el campo. Entonces, buscando la manera de conseguirlo y tener animales de manera permanente y demás y tal, se nos ocurrió el tema de conjugarlo con una casa rural. La Sierra de Huelva no es lo que era cuando yo la conocía desde chico, que pasaba mis veranos allí, pero empezamos en principio a venir por aquí a investigar respecto a la Sierra de Aracena, que tiene mucho castaño y, sobre todo, que era mucho más tranquila. Era una cosa que nosotros buscábamos, también era más económica, más fácil de construir. Estaban entonces, además, preparándose la autovía. Vimos que iba a tener muy buena conexión desde Sevilla. Entonces, por todos esos factores, fue una decisión un poco estratégica, pero bueno, cuando vinimos a conocer la zona esta, nos enamoramos y ya nos pusimos en contacto con gente de aquí, corredores de finca y demás. Empezaron a enseñarnos hasta que dimos con este sitio maravilloso. Yo al principio recuerdo que quería una cosita mucho más tradicional y mis primos eran muy modernos, habían estado en Nueva York, no sé qué y tal. Y esto me acuerdo que quedamos un día y yo lo llevaba dibujado en un papelito y era como la casita de los quesitos del caserío, un costillito así. Y él era una cosa, ya te digo, súper moderna. Y bueno, pero a raíz de eso, pues tuvimos que un poco que, esas dos ideas, hacer una cosa intermedia, ¿no? Para poder seguir adelante. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, este es el salón comedor que está en el mismo edificio de nuestra casa. Yo cuando conocí el turismo rural, que recuerdo que fue en el País Vasco, era así, eran casas, normalmente casas tradicionales, que la parte de arriba la alquilaban habitaciones y en la parte de abajo vivían ellos y servían desayunos en la misma cocina de ellos. Y ellos estaban allí, la gente con sus vacas y sus tareas y tal, y fue una cosa que me encantó. Se comunica a través de esa segunda puerta que hay ahí, por un pasillo. Entonces, aquí se ve la cocina, un baño que tenemos ahí y este es el salón comedor. Después también hay una salita, digamos, de estar, ¿no? Ya con sofás y demás. Entonces, esa cocina, en principio, cuando no hay aquí gente, que entre semana es lo más normal, es mi cocina. Pero cuando viene también un grupo que lo alquila todo, pues se convierte en la cocina también de la gente que viene. Ahí, además, hay una comunicación más directa porque, en fin, ya se les puede atender mejor y más a nivel personal, ¿no? Me interesa la vida de mucha gente que viene aquí, igual que a ellos les interesa la mía, ¿no? Hace poco he tenido aquí a dos chicas que trabajaban como técnicas de teatro en Madrid. Es interesante siempre conocer mucho tipo de gente, ¿no? Extranjera, cuando estoy solo, hombre, el salón comedor este sí, se me queda un poquito grande. De todas maneras, a mí me encanta desayunar aquí por estar viendo el ventanal este. Pero bueno, hay veces que tengo, donde hemos estado antes, en la salita, allí tengo mi bracerito y ahí es donde ahora, sobre todo en este tiempo de invierno y tal, que entra, pues es más acogedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues la zona privada, particular, ¿no? Y esto, amistades y tal, nos visitan mucha gente desde que conocemos del trabajo de mi mujer o, bueno, amigos, que tenemos mucha gente en Sevilla y demás y tal y tenemos que hacerle el paseillo, ¿no? Sí. Por ahora aquí enseñarle un poco esto, sí. Entro en tu habitación y lo primero en lo que me fijo es en esa mantita. ¿Qué tienes ahí? ¿La ha hecho alguien de la familia? No, una amiga, una de nuestras mejores amigas, María. ¿Descansar, ante todo, con estas vistas maravillosas debe ser un placer? Esta noche, por ejemplo, oyendo llover es un lujazo, sí, sí. Aquí lo que tenemos es esta habitación nuestra y una cocinita que hemos hecho recientemente porque eso era terraza todo, pero era una terraza muy grande y entonces la hemos dividido en dos. Era un terreno que no tenía nada llano, tenía además bastante inclinación. Entonces, digamos, a la ladera lo que se le fue dando es cortes. Entonces hemos estado en la parte de abajo, tienes entrada directamente también desde fuera, toda esa tierra que salía, que además la suerte fue que salía fácilmente, que no era una roca dura, toda esa tierra después se iba echando delante y después con un muro de contención, pues hacíamos ahí una terraza, un espacio así un poco llano. Y la parte de arriba, que es donde estamos ahora, pues tiene salida arriba de la ladera. Andrés, y esto es lo que tú has llamado el invernadero, la cocinita, ¿no? Sí, 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 hace un poco de esas dos funciones. Esto es lo último que hemos hecho y bueno, pues ya aquí hemos ganado un poco en intimidad, en comodidad, en fin. Y teníamos plantas además que se nos estropeaban en invierno porque aquí es el clima, estamos a 850 metros de altura. Y habéis conseguido este espacio después de un tiempo, ¿no? Sí, 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 esto lleva construido ahora 11 años o así y tal, y esto lo hicimos el año pasado, o sea, hemos estado 10 años sin esto. ¡Jolín! ¡Qué pena, ¿no? No haber caído a lo mejor. No, ya no es tanto caer, sino que también el presupuesto era el que era. Claro, bueno. También hemos ido también. ¡Qué importante! Sí, 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 sí. Oye, ¿eres una persona que te gustan las plantas? ¿Te gustan las minerías? Sí, sí, toda la naturaleza me gusta. No soy muy manita con las plantas como otros, pero bueno, me encantan, me encantan las plantas, los animales, los insectos, me gusta todo. ¿Qué te aporta esta casa a ti después de tantos años? Hombre, pues ahora mismo lo es todo, porque yo vivo aquí ya desde hace 6 años, entonces, aparte de recursos económicos, porque yo la empresa ya que tenía, que fue lo que me dio dinero para esto, pero lo vendí para terminar de pagarlo todo y quedarme limpio. Estoy aquí todo el día, las 24 horas, prácticamente todo el año. Entonces, yo estoy en mi salsa, porque yo soy, de siempre me ha encantado el campo. Y yo no soñaba, no quería soñar porque lo veía un poco improbable, el poder llegar yo a vivir. Una cosa es tener una segunda vivienda, que a lo mejor sí lo hubiera conseguido, pero el vivir, y eso me lo ha dado el poder compaginar esto con el tema del turismo rural, que además es una cosa que me gusta, ¿no? El contacto con la gente. Aquí vivís, tu mujer y tú. Sí, y nuestro hijo también ocasionalmente. Ocasionalmente. ¿En esta casa también? Sí, 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 sí. Bueno, mi hijo en principio sí, lo que pasa es que teníamos una casita, la primitiva que había aquí, lo único que había aquí antes de construir todo esto, que le rehabilitamos y le gustó tanto que se la quedó él, porque ya se ha echado novia y demás, y quería un poco independizarse. Entonces pues le hemos cedido esa casita, la casita de los Mackie. La casa esta estaba en ruina, cuando llegamos, los de primero hicimos la obra de lo nuevo, y cuando ya con el tiempo pudimos, se iba deteriorando con el tiempo, se le iban ya los maderos que estaban podridos, iban cascando, y antes que se cayera del todo, quisimos aprovecharla. Y después quedó tan cuqui, digamos, que a mi hijo le encantó, y ya se echó una novia y demás y tal, y nada, pues cuando viene, pues está en su casa. ¿Por qué se le llamó la casa de los Mackie? Mira, lo de la casa de los Mackie la hemos conocido así porque cuando llegamos, en principio también la usábamos nosotros, no sé exactamente si durante la guerra civil o posteriormente, inmediatamente, posteriormente, hubieron, estuvieron refugiados tres personas, una de ellas era del pueblo, que eran del bando republicano, entonces estaban aquí escondidos, vieron al vecino de la parcela de al lado, que era un vecino además de su calle al parecer o algo así, y entonces este hombre iba y venía al pueblo, entonces le encargaban, le hicieron un encargo, o no sé si ya le encargamos con regularidad, que trajera cosas de su casa, iba a su casa y le pedía cosas. Normalmente vivo siempre aquí, si no, pues en casa de mamá o de la novia o de la hermana, pero esta es mi casa. Andrés, y esta maravilla del lugar, esto es un auténtico paraíso, ¿no?, para muchas especies. Sí, para las especies, entre ellas las humanas. Sí, desde luego, porque aquí tiene que estar al menos. Pero bueno, sí, hay más especies, hay más especies, animales que disfrutan también de la piscina y disfrutan y es un medio natural, ¿no?, hay varios tipos de anfibios, ranas, gallipatos, treitones, crían salamandras, crían sapos, en fin, y esos son los más como vertebrados, después invertebrados, pues también tiene ahí una fauna digna de estudio. Esto es un ecosistema, lo tenemos ya desde hace ocho años, una piscina natural, sin cloro, sin sal, el agua, si os fijáis, está completamente gritaria, la piscina está sucia, claro, porque se van cayendo hojas de los árboles y ahora ya en este tiempo, hasta que no llegue la temporada de baño, nos la limpiamos. Claro. Oye, lo único que tiene esta piscina es un circuito, ¿no?, de agua. Sí, 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 estas plantas, que es la Enea, o lo que se hacía antiguamente en los asientos de las sillas, las raíces de estas plantas es la que depura el agua, ¿vale?, la poca depuración que necesita. ¿Vale?, pero bueno. Sí, sí, se filtra, se va pasando unas tuberías por debajo de las raíces y después una bomba la manda arriba, un vaso también de filtración y se oxigenan estas cataratas. Andrés, me ha encantado tu casa. Yo debo decir que la conocí allá, que la había visitado y que estaba enamorado de ella, pero hoy he descubierto una parte que me enamora aún más, que es el cariño con lo que habéis hecho todos y con lo que tratáis a la naturaleza y a su entorno. De verdad, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti. I'm never giving up on me I'm right behind you I'm never giving up on me I'm never giving up on me